El Senador Roberto Costa. Señor Presidente, solamente para plantear que nosotros en nuestra votación negativa al tratamiento sobre tabla es lo que pretendemos que sigan en estudio los 3 expedientes en cada una de las comisiones. Y tocar el tema de algo que nos parece un poco más sensible, que es el tema de las vacunas. Ante todo, creo que es necesario dejar en claro que no faltan vacunas, ni en la Provincia de Buenos Aires ni en el país. Esto lo aclaró la Secretaría de Salud de la Nación y planteó que había habido una demora en el principio del 2018, que eso había generado algunos inconvenientes en las entregas porque se vinieron retrasando y que teníamos problemas logísticos para recibirlos. Pero la realidad es que se compraron 47 millones de dosis de vacunas que integran el calendario nacional de vacunación. Lo que sí lamentamos es que por coincidencia de distintos factores y puede ser también por error en la comunicación, ya hace dos años atrás, el Ministro Lombardi, en época de elecciones, tuvo que salir a aclarar de que había vacunas a disposición de aquellos que son en definitiva los que la necesitan, que fundamentalmente son los chicos y los mayores. Y ahora también pasa que Rubinstein tiene que salir a hablar en épocas de las elecciones de falta de vacunas y que no es así. Ante la necesidad de despejar dudas sobre el tema de cómo están en algunas enfermedades que venimos combatiendo desde hace muchos años en la Argentina y con bastante éxito, me permito indicar que el último caso de poliomielitis se dio en el año 1984, el último caso de sarampión en el 2000 y el último fallecimiento a causa del sarampión fue en el año 1998, el último caso de rubiola fue en el 2007, el último de dipteria fue en el 2006, el último de trasplante hepático pediátrico a causa de hepatitis A fue en el 2007. No se presentó fiebre amarilla y la República Argentina acaba de aprobar la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación, donde entre otros conceptos se reafirma el carácter gratuito de las vacunas. Y que por otra parte la Argentina ha sostenido el estado de eliminación de la circulación endémica del virus de sarampión y rubiola, certificada en los años 2015 y 2016 respectivamente. Con esto qué queremos decir, dejar tranquila la sociedad que a veces puede faltar por un día, por una semana, pero que no hay faltantes de vacunas, que no hubo menos inversión de la que debía haber para la compra de las mismas, que no tenemos ningún tipo de problema financiero ni económico como para hacernos cargo de todo lo que hay que comprar y que ello se va comprando de acuerdo a las necesidades. Y si a veces hay un inconveniente porque no ha llegado a algún lugar, se resuelve rápidamente. Y desear que más allá de que por supuesto vamos a estudiar en las comisiones estos proyectos, desear que la responsabilidad nos lleve a dejar tranquilos a los benarenses y a los argentinos de que tienen todas las vacunas necesarias para afrontar el calendario anual. y que nuestros chicos y nuestros ancianos están a salvo y al cuidado del Estado como en mayor parte de la historia lo han estado. En este caso, con la responsabilidad que corresponde, estamos tratando esto. Y pongo a disposición el calendario nacional de vacunación desde el año 2016 al 2019 y las vacunas que se han comprado por si alguno lo quiere, lo tengo acá, me lo mandaron hoy. Esto qué quiere decir, que el Ministro de Salud de la provincia está por supuesto al tanto de esto, que cuando no contesta es porque no le llegan, porque para que le lleguen los pedidos de informe se tienen que aprobar y acá no se han aprobado. Y es la verdad, tengo años de experiencia para decir que debo haber presentado 100 pedidos de informe cuando era minoría y nunca me aprobaron uno. Nosotros trabajamos para darle la información y acá se la estamos dando en este momento, fresquita. Y si la quieren después le pasamos la copia. Por lo tanto, dado que la senadora que hizo la propuesta habló 17 minutos por 3 proyectos, lo que es 5 cada uno, perfecto, que él le contestó en 5, yo le contesté 5, creo que está cumplida la situación. Gracias.